La setembre, angla que es sin lingua videoprogramero, del reteo china.org.zono, raportis pritio. A la sepa de iulio, estis publicitada la resuado de la fotoconcurso, que un organizis la marco iPhone, que sur la nomlisto de la premie ito, china yunulo niu siuan, ocupis la unua locot per sia foto, mau yunulo ca aglo, seque lin interviuis la usona revuo Time. Y en la foto mau yunulo ca aglo, kiw ricevis la unuan premion. Enji, mau yunulo ribetas, sub lia visajo ciuns pertinta, sin trovas la mio dacoro, que dume aglo aspectas paciencia, que quieta, la mau yunulo estas cirgizo, lojanta en montara regiono sude de la Xinjiang a viugura autonoma regiono, en nord-occidenta cinio. La locanoi creinas agloin, generación post-generación, que tractas ilin kiosia in infanoin. Niu siuan nascigis que crescis en Xinjiang, que giuse proteo, li capablas cap di tipe Xinjiang a instenuin, trasia ilensoi. En liai fotoi, la regiono montrillas mistera, que mod colora, la locanoi belai que afablai, que la locai mangiarei aparte aologai. Niu siuan diris, que Xinjiang, lia heimo loco, esas riche e diversezo, vidande bela instenuin. Niu siuan esas la unua chino, que ganes premio en la concurso. Anca aliai chinoi ganes o cua frappa en resuotoin. Nuncino esas la prei grande mercato de iPhone. Certe la popularidad de tiu chino, heobas la furoron de la fotado per post-telefono. Sed por muo de iun ai chinoi, la desiro de esprimado, esas pli grava motivo por capti iun per la post-telefona lenso. Pli cae pli muodei geionuloi. Pio niu siuan, sur base de sia amo, presentas la charbon de chi nio per pli internat sia maniero.